Ahora todo el mundo va del cuento Que yo me lo pago, yo me lo invento Y me parece esto Cosa de carajote Cosa de carajote Por eso he decidido yo quitarme Mira, la amiga del bigote A la luz del Lorenzo Yo desayuno a los tres con una tosta Comérmela Ya son las tres de la tarde Y yo no quiero acostarme Ricardo, ¿tú qué dices? Compare, quiero invitarte Yo quiero invitarte Hay un huevo duro y una rodaja Que de tomate Tú solo quieres quererme cuando te quieras Cuando huelen los naranjos Y la sangre se me entera Tú solo quieres quererme y en primavera Pero yo no soy pinocho El corazón tiene de madera Ahí vino papá Noel La noche de noche buena Y me dejó un regalito Todo junto a la camitela Cuando yo lo vi Ese día lo vi Es una planta de hierbabuena Y hierbabuena Y hierbabuena Y hierbabuena pa'l pulchero Y hierbabuena pa' la benza Y hierbabuena yo te merindo Y hierbabuena pa' la cena Los aires son suspiros Que vienen de mi maceta Flor de naranja Que trae por esta cuenta Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Cuando huelen los naranjos Y la sangre se me entera Tú solo quieres quererme y en primavera Pero yo no soy pinocho El corazón tiene de madera Música Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Cuando huelen los naranjos Y la sangre se me entera Tú solo quieres quererme y en primavera Y en primavera Pero yo no soy pinocho Con chocos llenar de madera De corazón, de corazón Tú solo quieres quererme Y la sangre se me entera Solo quieres quererme y en primavera Solo quieres quererme y en primavera Pero yo no soy pinocho En el corazón, de corazón, de madera Solo intento Y la sangre se me entera Y la sangre se me entera Es el corazón, de corazón, de madera Y la sangre se me entera Y la sangre se me entera Solo quieres quererme y en primavera ¡Vámonos!